¿Cómo está? ¿En dónde está el grito? ¡En mi momento más, chicos! ¿Quieres probar a los chicos que aleatoran? ¿Los chicos que aleatoran? ¡Un momento más, chicos! ¡Suscríbete y activa la notificad! ¡Cuscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! Yo no soy otro hombre, yo soy el otro hombre, y soy pegada frente, desconocido que eres el reto del sol, que eres el duro alejón, que eres el sol de la piel, el más improvisado, el más apasionado, que eres el reto del sol, que eres el reto del sol, que eres el reto del sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! 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 Que chula de canciones, que recuerdos, que bonito cantan, un aplauso para ustedes, que brutos, que bárbaros Ya vemos que ya van calentando bonito Gracias compadre ya, ya se están animando a cantar, a bailar a toda la gente de Tlaxcalita la Bella Así es que quiero saludar rápidamente a la gente de Zacatelco, a la gente de Santoribio, chicos 5, que nos acompaña Traemos puro Tlaxcalteca, nada más puro 2 de Puebla, 3 de Puebla, no compadre, puro Tlaxcalteca ¡Arriba Tlaxcala! Ahí está lento, ahí está lento en Tlaxcala Mucho, mucho Tranquileta Santa Cruz, mi compadre Arruina, ¿sí o no? Mi compadre Daniel, de ahí, de Santa Cruz, Quileta, ¿cierto? Adicción A la gente que nos acompaña, de allá de Francisco, que nos invitó a comer, pero no pusimos ir Porque nos cambiaron de equipo, que pasa con el Botas, que luego con el Kingwood Donde sea, no pasa nada Nomás no me pongan de públicos árboles, porque bueno Pero lo que importa es que la gente está prendida Y arriba la América Ay, güey, creo que me equivoqué Ay, chencho Ay, mi pendejo Ahora sí, compadre Disculpenos, ellos no saben lo que hacen Que no sabías que en Tlaxcala dicen Que los que le van a la América son Los que le van a la América son Y el del bajo es ¿Ves? Te conocen Te conocen, Adrián Mi como echarte la mano, cabrón Sí, compadre, perdón De Tlaxcala, muchas gracias Esta canción Esta canción vamos a bailarla Vamos a recordarla La compusimos en un viaje que hicimos allá a Colombia Para ser exactos, en Metechín En Metechín inventamos esta canción Porque nos encontramos muchos jueguitos Y compusimos esta canción que se llama La cumbia La cumbia del güirito Dice Bailamos Y llegó la cumbia Buen cumbia La cumbia del güirito Mi bailarina El güirito del medito ¡No! ¡Vamos bailando! La cumbia del güirito A la cumbia del güirito La cumbia del güirito A la cumbia del güirito ¡Gracias! 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 ¡Guantadadadada! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano de caerá, hermano de caerá Hermano de caerá, hermano de caerá El hermano sabe que el amor, es amor, no puedo olvidarlo No, 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 no puedo olvidarlo, es amor, no puedo olvidarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Ponente de fantasticos canal! ¡Suscríbete! 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 Saludos para Américas de Roldán, una fiel fan de tan solo 7 años para Américas, ¿dónde está Américas? ¡Ah, mira, qué bonita! Saludos, un besote. Para toda la gente bonita de Tascara rápidamente más saludos, Alfredo. ¿Para cosa alguien que quiere...? ¿Cuál? Ok. Rápidamente para el choki y el pelo de estropajo ya en la cabina que nos acompaña. La gente que está diciendo salud, levante la mano. Traemos una canción especial para los borrachos más arradito. Para echarles mano un ratito, ¿no? Claro, para que vean que la música es en vivo, nada de... que le pones play y ya. Mientras tanto, otra vez recuerdo, dice... ¡Aquí quiere chico! ¡Al frente a ti, si la voz se muerda! ¡Aquí quiere chico! ¡Aquí quiere chico! Yo te quiero un chingo, yo te quiero un chingo, yo te quiero uno Te seguiré para ti Cuando volví en el sueño Cuando por pensar en ti, por pensar en ti Tú me ayudó a verlo Te seguiré para ti Nunca ya me siento en relo Tú me has hecho muy feliz, mucho muy feliz Por eso en mi cielo Te quiero un chingo, yo te quiero un chingo, yo te quiero un chingo Siente ese pasito a tu papá, ¿eh? ¡Eres bravo! Ya has desviado, güey. Yo te quiero, yo te quiero, oh. 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 Sé que te conozco. Cuando yo te llenoé, señor. Todo por pensar en ti, por pensar en ti. Cuando tú y yo vuelvo a ser de la noche. Cuando yo me siento el baño. Me has hecho muy feliz, me has hecho muy feliz. Por eso me hicieron. Yo te quiero, yo te quiero, oh. Yo te quiero, yo te quiero, oh. Yo te quiero, yo te quiero, oh. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, oh. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Vejo, duro. Seguimos bailando, traveled el sol. ¡¿Qué? Se van a enseñar, way, jamón! ¡Arriba! 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 ya que vamos a desvanear se vayan desvaneando su cuerpo Se vayan desvaneando su cuerpo se vayan desvaneando su cuerpo cuando se va a desvanear La luz de mi cielo se vayan desvaneando Voy a volver, sigo la señal Hey ¡Gracias! ¡Echele chino! ¡Echele chino! ¡Echele sabor! ¡Rebarganlo! ¡Rebarganlo! ¡Que movimiento! ¡Que movimiento! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Con cuidado! ¡Con cuidado chino! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Aplausos! ¡Ya se cansaron! Estamos calentando apenas la pista porque vienen los Bibis más adelante Los Bibis y la banda, para los borrachos, la banda Wajapen ¿Wajapen? ¿Algo así? Wajapen, ¿no? Wajapen, sí Para nuestros amigos, nuestros amigos músicos Para también a nuestros amigos Bibis, para el compadre Sergio Así es que, sigamos con más temas, saludando a Producción Escricia Con el amigo Omar, para él nos acompañan Dicen que él te atraiga el pomo ¿Qué le hace falta? Hace falta por acá, compadre Así es que, sigamos con más temas, más saludos rápidamente Saludando a Producción Esquivo De toda la Comisión Administradora Para Chucky y el Pelos de Escoba Dicen por ahí ¿Fue bien? ¡Ah, se estraparon! ¡Esta canción! Dedicada para todas y todos Aquellos que les gusta el pájaro ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ahora nadie! ¡Resulta que nadie! Bueno, tú sí, Marilia Sabemos que te encanta Un chiflido con bailarinas ¡Hay hombres o no hay hombres! ¡Ah, pues viene con sus tóxicas! ¿Qué está pasando? ¡El chiflido de los hombres! Los que no chiflan es porque le van a la médica ¡Chiflido, uno, dos, tres! Ellas van a bailar al pájaro ¡Se llama! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a sacar los pasos prohibidos! ¡Los de las fiestas cuando son feos! ¡Esos! ¡Se llama el pájaro! ¡El pájaro Censón! ¡Que la bailamos! ¡Dicen! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Agarren a la más bonita! ¡A la más bailadora! ¡Chinchiles! ¡Que no bailen las canas! ¡Las canas! ¡Las canas de cumbia! ¡Albrao! ¡Albrao! ¡Este tema se llama el pájaro brujo! ¿Sabes por qué? ¡Cuchillas! ¡Porque te encanta! ¡Ay, pa' tancla tus hijos vuelan! ¡Vámonos! ¡Alfredo López! ¡Los de Puebla! ¡Los de Puebla! ¡Los de Puebla! ¡Los de Puebla! ¡Vamos bailando! ¡Los de Puebla! 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 Los chicos mueran Vamos a bailar para todos los orijeros La gente de Tlaxcalita la bella Aquí saco Tlaxcala Esto es Tili Esto es Esto es Esto es Tili Esto es Tili Vaya Tili Guar Tili, mala mierda Tili Alfredo López La voz de Puebla Tili 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 Tiles 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 y y y eso es la menina, se espasa en la ladera y eso es la menina, se espasa en la ladera y eso es la menina, se espasa en la ladera ladera son lideras pinche güera ¡Aunce amigo! ¡Aunce amigo! ¡Sigue a la verdad! ¡Es que es Willy! ¡Ese bajito! ¡Aunce amigo! ¿Dónde está? ¡Que vienen las luces! ¡Que vienen las luces! No solo seminarios Luzes La chica Yo también le canto el pájaro Un pásaro me brote, un pásaro sin sombra Todas las maneras que te llengan en el pásaro de sol Por todas las maneras que te llengan en la sabanera Todas las maneras que te llengan en la sabanera Te llengan con el agua con los ojos Y en su lamento en el zapato en la ladera Pertiene con un helado a los cojones Y en su lamento en la escocina la barrera La barrera Es una hilera Es una boliera ¡Sambores! 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 Carlitos ¡Gracias! ¡Conculando en las caras! ¡Dónde estoy! ¡Ay, bolavito! ¡Ahora! ¡Aguanta, botas! ¡No te与es! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿y ya nos vamos? Bueno, no, todavía nos vamos a ver, a ver, ahí, si desea que haga algo, el bajo, no me haces un pendejo. ¿Qué pasó? Si no me puedes complacer con la canción de, no te vuelvo a molestar para alguien que nos acompañe en esta noche, claro, sí. Hay muchas canciones, piden sus temas, estamos en la hora que tocan y las mías. Queríamos dedicar esa canción a todos los enamorados. Hay enamorados que traen a su novia, a su amiga, a su esposa, a su amante. Hay de todo, ¿no? Los enamorados, ¡levanten la mano! Traemos una para enamorados. ¡Ey! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡A la que le dan y tomar a mis músicos! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien para... ¡Churro! ¡Empezamos! Yo lo vi otra vez Paradita allá en la esquina ¿Saben de quién estoy hablando? ¡Largamos! ¡Eso es bien! ¡Largamos! Yo lo vi otra vez ¡¿Dónde está el grito?! Paradita allá en la esquina ¿Saben de quién estoy hablando? ¡Eso es el que es mi vecindita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecindita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecindita! ¡Ay! ¡No más! ¡Sí! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡No más! ¡Ya wey! ¡No! ¡Espera! ¡Ya estábamos bailando wey! ¡Ah wey! Bueno, dice que estamos pedos, ¿no chingles? ¡Nada! ¡Nada! ¡Somos gente seria! ¡Oye! ¡Ya se cansaron! ¡Sí! ¡Oye! ¡Les traemos un regalo a la gente más escandalosa! ¡Qué traemos? ¡Discos! ¡Poster! ¡Qué! ¡Pase un blanco para la gente de San Isabel! ¿No tenemos nada o qué? ¿Nada? ¡No hay acá! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡La disquera! La disquera, compadre, dice... ¡¿Dónde están los más lichones?! ¡No! ¡Y la gente más escandalosa! ¡El grito de las mujeres! ¡Mujeres soldados! ¡Y las mujeres cachondas! ¡Lévate la mano, véneme un bote! ¡Un bote, un disquillo! ¡Dácelo! ¡Te pasa la gente, rápido! ¡Vamos! ¡Es tu yugía! ¡Sigas en mano! ¡Ajá! ¡Sigas en mano! ¡Aquí están los discos! ¡Aquí están los discos! ¡Aquí están los discos! ¿Dónde están? ¡Ya te encantaron! La verdad es que siempre que venimos a Tlaxcala nos ha pasado muy bien, parece que estamos en una fachada familiar, nos da mucho gusto, gracias por estar con nosotros, por invitarnos, con esta canción, con esta canción, nos hemos enamorado, la hemos dedicado, la hemos cantado, se la vamos a cantar a los enamorados, levanta sus celulares, sus celulares, traen celulares aquí en Tlaxcala, con luz, allá atrás, Fernando nos vemos. Llamas de sus celulares, allá de aquel lado, los que están recreatando a los babies también, ¿cómo no? Tenemos que se vea bonito esta, para la foto del recuerdo, levante la mano, todos los celulares arriba, con la mano de las luces, tu padre, el video, que mueve la gente de San Isabel, Chino Chocla, ahí enfrente no hay celulares, ¡ah, qué bonito! Los celulares, arriba los celulares, los celulares, los celulares, mira allá atrás, qué chulada, ¡soy! Hay presupuesto, hay presupuesto, hay presupuesto, sacan el iPhone, el iPhone, el iPhone que ve el 34.000, ¡ay! Tenemos que la camina de las obras, con mucho, pero mucho amor. Hoy, antes de irme, yo quiero decirte ¡Gracias! 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 Con permiso